Ahí está Esto es lo que sucedió ayer con el Kun ¿Vale? Para los que no los hayáis enterado Que puede haber gente por aquí que no se haya enterado ¿Vale? Gran partido Kuni llora Sigue llorando Kuni Sigue llorando Vale, este es Will Que es uno de los futbolitos Que estuve anteayer con él Un tío muy majo, tal Ehm... Y esto es lo que pasó Gran partido Kuni llora Sigue llorando Kuni Sigue llorando ¡Uuuu! ¿Quién es ese imbécil que está diciendo de esa pelota de Kuni llora? ¡No! Decirle que cuando vaya que me lo diga en la cara el salame ese ¿Qué te querés? ¿Canchero vos? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero? ¿Eh? Cerrá el orto, dale Cerrá el orto Cerrá el orto Que no es tu programa, eh Que no es tu programa Es el D-Bike Dale, dale Sí, tómatela, dale Anda, Bobo 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 Imbécil Anda, anda, anda Cerrá el orto Cerrá el orto Dale, dale Tomatela Tomatela, imbécil Tomatela Tomatela Anda, anda Te estoy hablando en serio Sí, te estoy hablando Mejor que me lo diga en la cara La concha de tu madre Decímelo en la cara No, Kuni Que está de broma Que está de broma, Kuni No, no, no Que siempre viene el horror Esto es fútbol A ver, muchachos Quieran ser esto es fútbol No, fue un gran partido Esto es fútbol, va Esto es fútbol ¡Aplauso por el fútbol! Y por el Kun, va Esto es fútbol El fútbol siempre se merece Esto es que cerró el directo ¿No? Esto es que cerró el directo El Kun, ¿no? Lo digo por saber Esto es que cerró el directo Es un aplauso, sí Uy, se fue el Kun, ¿eh? Sí, parece que se fue el Kun ¿Por qué le espero que yo no fuera para...? Nada, me tiré al Kun Quiero decir que todo esto fue totalmente serio Sí significa... Nada, me tiras relajando No sé por qué lloras Digo, por qué te quillas Así que... No, no A ver... Os voy a explicar Mi punto de vista Acerca de esta situación Bueno, le están metiendo una funada al Kun El Kun no es gracioso Es grosero Prepotente Es bully No es campeón del mundo Y cree que lo es Y con el cuento de que es así Le aplauden barbaridades Todo mal con este personaje Que le gracia es el Kun Que sabe jugar al fútbol Porque de lo contrario Estaría vendiendo Pero bueno Todos los tweets Son leña Leña Pero una leña Le está cayendo al pago En mi vida le había visto una funada De tanto desprecio O sea, de tanto desprecio Tío, de verdad Es una barbaridad También ya sabéis Como es Twitter Que está lleno de retrasados Pero... Y de vidas fracasadas Hay mucho fracasado en Twitter Mucho fracasado En Twitter fútbol sobre todo Twitter fútbol me encanta Porque hay mucha gente en Twitter fútbol Que es gente de puta madre Que es gente que simplemente Hace bromas de fútbol Y que está metiendo un poco de leña Y tal A los partidos y tal Y que le dan un poco de vida Tanto a la Kingsley Como en general Al fútbol general Tanto al internacional Como al nacional Y eso está de puta madre Eso está divertido Y está muy bien Creo que es una parte divertida ¿No? Del deporte Pero luego hay una parte De Twitter fútbol Que son Los que van de listillos Que generalmente Tienen la foto De alguien Muy famoso Rollo Cristiano Mbappé O tienen algún futbolista Tal Muy famoso Muchos del Madrid Tengo que decir Que se las dan De eruditos del fútbol Que todos los demás No tienen absolutamente Ninguna Ni puta idea De fútbol Y de que cualquier Argumento que ellos den No tiene contraargumentación Y que les parece mal Que cualquier persona Pueda hacer cualquier cosa Porque ellos son superiores Y ellos son los que dictaminan Donde está el bien Y donde está el mal Eso es la putada De Twitter fútbol Y cada vez hay más chuletas En Twitter fútbol Un montón de ellos Y es una putada Es asqueroso Y ya veis que no solamente Pasa aquí en España Sino que pasa a nivel general Pero aquí en España En el Madrid pasa mucho En el Barça también Pero en el Madrid Es una burrada La verdad La cantidad de peña Con el RM en el nombre Que es retrasada mental Es bastante peligroso La verdad Y me da pena Porque tío De verdad Yo tengo aquí La puta bufanda del Madrid Yo he estado currando En el Madrid Un montón de tiempo Y la gente del Madrid Es de puta madre Pero es que de verdad Es una barbaridad Lo de la gente Con el RM Brutal El caso Es La bufanda Sí Mi bufanda está Está para el arrastre La verdad Esta bufanda Esta bufanda está para el arrastre La he metido A ver Es que es una bufanda Que ya tiene 20 o 30 lavados Y obviamente Las bufandas Se desgastan Y acaban Pues un poquito Trapitos Acaban siendo un trapito Y es que Pero es que me es muy cómodo Para tener el brazo Tío Entonces Pues es lo que hay Tío Me es muy cómodo Tenerla en el brazo Es así A ver Puedo utilizar otra prenda Realmente Puedo utilizar una camiseta O algo así Pero yo creo que una bufanda Es perfecta Para poder hacer Para poder hacer esto Bueno El punto de la conversación Que me estoy yendo La gente está siendo Especialmente crítica Con el Kun Por esto que pasó Yo os voy a exponer Mi punto de vista Que creo que Es el correcto Por eso es mi punto de vista Lo que hizo el Will Lo que hizo Will El de los futbolitos No está bien Todo el mundo está tirándole Al Kun De que es un puto retrasado De que El Kun puede insultar A la gente Pero la gente No le puede insultar De vuelta Porque es un puto picao Es cierto Que el Kun Es un picao De mil pares de cojones Es cierto Es un picao Pero yo creo Que es un tío muy noble Y creo que es un muy buen tío Es lo que me parece Que es No lo sé Si lo es o no A lo mejor es un puto imbécil Pero yo Lo que he visto de él Se le ve a un tío muy noble Y ¿Sabéis cuál es el problema? El problema Es que cuando Vacilas mucho Y te vacilan mucho Das como la idea De que permites Que te vacilen Desconocidos Yo permito mucho Que me vacilen Mis amigos Yo permito Que me vacile Ibai O Juan O Necro O cuatro O cinco más No permito Que me vacile Todo el mundo Es que hay una diferencia Muy grande Entre permitir Que te vacilen Y poderte enfadar Y tener carácter Como lo tiene el Kun Yo creo A permitir Que te vacilen Desconocidos Y Kun No sabía quién era Will Will obviamente No lo dijo En tono despectivo Will lo que está haciendo Es meter cizaña Porque están en la Kingsley Y la Kingsley Literalmente va de meter cizaña Por lo cual No creo que haya maldad En su acto El problema es que Lo está haciendo con Kun Que Kun es un picao Porque eso está claro Pero es un buen tío Y parece buena persona Desde fuera Es lo que me parece a mí Pero no permite Que le pisen Sobre todo La gente Que no conoce Si este mismo comentario Lo hubiese hecho Ibai Él Lo hubiese tomado De otra forma Seguramente Lo hubiese contestado mal También Pero no se hubiese ido Del directo Ni mucho menos O si este comentario Lo hubiese hecho Piqué O lo hubiese hecho Pues Adri Contreras O quien fuese Alguno de los presis El problema es que Te lo hace En grupo En un grupo Un desconocido Una persona Que no conoces De nada Y eso Sienta mal Y si no Sé empático Sé empático Tú imagínate Que delante De 50.000 100.000 150.000 200.000 Personas En un partido Siendo el Kun Que eres un referente A nivel futbolístico Hispano parlantemente Hablando A nivel mundial Te coja un Con todo el debido respeto Un random Y te dice Eres un puto llorón Tal no sé qué Quizás no te sentaría bien ¿Verdad? Con tu ego frágil De mierda Que eres muy crítico Con todo el mundo Pero realmente tienes Un ego frágil Como todos lo tenemos En cierto punto A lo mejor No te sentaría bien Es que Ese es el problema Lo más fácil es decir El Kun Agüero No es gracioso Es grosero Es pepote Lo más fácil es atacar Y decir que alguien Es un gilipollas Un retrasado Lo más difícil Es ser analítico Como intento serlo No sé si siempre lo he sido Pero intento serlo Y decir A ver ¿Cuál es la situación concreta? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si te paras a pensarlo un ratito Puedes tener la empatía De entender Lo que le pasó al Kun Está mal Que el Kun reaccione así Sí, está mal Andar amenazando Con tal Está mal Pero yo entiendo Que tienes carácter Me podría haber pasado a mí Entiendo que tienes carácter Y porque sabes Que además La gente en persona No es tan vacilona Ni es tan desagradable Sabes bien Que no es así Yo lo sé por experiencia A mí nunca nadie Me ha dicho nada malo En la calle En cambio en internet Ahora mismo habrá alguien insultándome ¿Entiendes? Entonces Es cierto que es desagradable Es desagradable Y te puede salir esa vena No creo que el Kun Ni sea un prepotente Ni un bully Un bully ¿Qué bully? ¿Qué dices? Esta tía es una payasa O sea Andar diciendo todo esto de alguien Es que Es que De verdad Qué asco Qué asco Esto no debería ni estar permitido en Twitter Decir esta sarta de barbaridades sobre alguien Es lo que hay Entonces pues bueno Creo que Creo que está mal Will no es un random Digo random En comparación con el Kun En comparación con el Kun Hasta Yo podría ser un random Imagínate Will Con todo el debido respeto Que Will Obviamente es un tío Que es conocido En el mundo del deporte Y tal Pero Estás hablando con el Kun Amigo Estás hablando con el puto Kun O sea Podría Podría hasta ser yo un random Comparado Imagínate O O no A eso Ese es el punto No estoy pretendiendo Desprestigiar a Will Me cayó de puta madre en persona Y A partir de hoy Le seguiré Y veré lo que hace y tal Porque yo no No estaba muy conectado Con lo que hacía Sabía un poquito lo que hacía Pero no No lo tenía muy Muy situado en el mapa ¿No? Me cayó de puta madre Me parecieron unos cracks Los de los futbolitos De verdad Unos cracks Pero tienes que entender la situación Porque para Kun En esa situación Es un puto random Es un puto random Es lo que es Un puto random Que está ahí Con Ibai Esta es la realidad Para él es un random Y De repente viene un random Y te dice Oye tal Un tío Que él no sabe Ni cómo se llama El Kun Porque el Kun no está ¿Tú te crees que el Kun Ve muchos directos o tal? Ni puta idea Es que el Kun puede que no sepa Ni quién soy yo Joder Imagínate si está Desconectado el Kun O sea Puede que no sepa Ni quién soy yo Colega O puede que Me conozca de oídas No creo que se haya conectado Nunca un directo mío Es decir El Kun no ve muchos directos Y tal Entonces Yo puedo entender La situación Lo puedo entender O sea Sin más No es Ni de coño Un insulto a Will Ni mucho menos Hombre Yo no lo estoy llamando random Nunca Nunca Se lo llamaría O sea Entendedlo Entendedlo No seáis tan duros Como esta tía O sea No lo seáis Ni como este tío Ni como este tío O sea No seáis así No seáis así No seáis así Yo no creo que eso sea justo Yo no creo que sea justo Shokas Lo acabo de clipear en lo de Kun Tienes toda la razón ¿El qué? O sea Ah vale Que el Kun está en directo También Ah vale O sea Yo cuando hago show Hago show Entendedlo Porque lo traía con monte Bueno Le dije quién es Porque la realidad No sabía quién era Y él me dijo Sos uruguayo ¿No? Algo así Y Y nada Él me cargó Diciéndome Y vos sos uruguayo Y Pero me lo dijo Bien Entonces yo ahí Agarré la broma de él Y ahí empezamos Pero este pibe Empezó Alguna broma Que la verdad Te juro No sé ni quién era Entonces por eso Me calenté Porque no sabía ni quién era Y dije Este chabón Que no es nadie Que me viene a cargar a mí La concha de tu hermana Lo que acabo de explicar Un poco Lo que acabo de explicar O sea Otro acierto más En interpretaciones De mis análisis Sin más Por eso os digo Que antes de tirar la piedra Por lo menos piensa un rato Intenta entender Lo que está pasando Y luego ya Si quieres criticar O decir algo Pues ya lo dirás Con conocimiento de causa Que es lo que hay que intentar hacer Porque lo más fácil Es decir Ah puto pringao El culo Que llorón No capaz de aguantar Ni una broma Amigo Amigo Cálmate un poquito Estás hablando Con un tío Que es un dios Del fútbol Y tú Y tú no puedes llegar A eso me refiero ¿Tú a dónde metes Un random También el cún Pues nada tío Lo que tú quieras Tío Lo que tú quieras Yo de verdad Hay gente con la que No vale la pena hablar Tío No vale la pena No vale la pena hablar Hay gente que es imbécil Y que no va a salir de ahí Espero que sea un suscriptor de un mes Si algún moderador lo puede pillar Que le meta perma Y que me lo saque de aquí De verdad Porque Hay gente que Que no hay Muchas gracias Falgi Muchas gracias A esta amiga DeepCDE Muchas gracias A Arnaus A Alexis A Fore A Andy Oye gracias a tus proscripciones No sé cuántas